A la verdegué, a la verdegué, mi mamá no quiere que yo vaya a la verdegué. Esto es un poema de comparsa, voy cantando, voy afinando, la palabra retumba en los cueros, quiero trazar los círculos, verbo a verbo los colores, como ve gigantes enormes llevo dientes de marfil, metáfora de papel maché, bendita voz valele, soy cantador que derrama el sol libre y soberano. Esto es un poema de comparsa, vean arder mis ojos negros, tambor viejo de la poesía, antiguo ritual del baile fiero, háganse a un lado, que esta es la comparsa de mi Ponce eterno, un pañuelo al rojo vivo, una conga desgranando la noche. Con este poema canto, bailo, desfilo, pandereta de la luna, yo plenero, comparsa de viento huracanado, se agita el caderamen de sangre y garambeta. Esto es un poema de comparsa, olor a juey, a don plín con bacalao, yo huiro, yo baile, yo quiero una máscara descolorida, ahora quiero cantar, gritar, voy de pie, toco, 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 ve gigante, come coco, ve gigante a la boya, pan y cebolla, a la verdegué, a la verdegué, mi mamá no quiere que yo vaya a la verdegué. Y regresa Yaelín Santiago para interpretarnos.